Este 13 de julio, en las instalaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en Glaxcala, mediante una videoconferencia, presentaron la encuesta nacional sobre productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, con una cobertura de sectores como el manufacturero, el comercio por mayor, comercio por menor y servicios privados no financiados, con un tamaño de muestra a nivel nacional de más de 26.000 empresas. El coordinador estatal del INEGI, Alfonso Monroy Vique, señaló que Glaxcala se ubica en el segundo lugar en el Índice de Productividad del Sector Estratégico PYME a nivel nacional. Vemos que en esta productividad Glaxcala está dentro de un grupo que le llaman Grupo Centro, de las entidades del Grupo Centro. Y en este caso, sacando el promedio de esa productividad de este grupo, ese es el segundo en importancia a nivel nacional. El más bajo es el sur-sureste. Lo importante es, en primer lugar, es del norte, le sigue el centro, como insisto, ahí está el estado de Tlaxcala y el centro occidente es el que le sigue. ¿Cómo está la productividad del Sector Estratégico PYME como Índice de Productividad? Respecto al sector de alimentos, bebidas, tabaco y confitería, Tlaxcala se ubica en el segundo rango a nivel nacional, con un índice de productividad de 1.3 a 1.4, junto con siete entidades más. La finalidad de esta muestra es identificar cuáles son los obstáculos de las empresas para su producción, con lo que se llevarán a cabo políticas públicas por parte de los gobiernos. Monroy Vique dijo que Tlaxcala se ubica en el penúltimo rango, con un índice de .84 a .96 respecto al sector de servicios turísticos. Respecto a la productividad por sector estratégico, PYMEs, índice de productividad, respecto al sector equipo de transporte, que es muy interesante, respecto al sector de equipo de transporte, Tlaxcala se ubica en el primer rango a nivel nacional, con un índice de productividad de entre 1.45 a 1.74, junto con tres entidades más, que son Estado de México, Morelos y Baja California. Creo que se entiende por qué razón estamos en ese grupo y la razón también de los demás estados. En relación a las exportaciones por Estado, Tlaxcala se ubica en el penúltimo rango a nivel nacional, con un índice de participación entre .0021 y .0051, junto con dos entidades más, que son Quintana Roo y Oaxaca. Algunas de las características a nivel nacional de las microempresas son 98 de cada 100 empresas son micro y concentran el 75% del personal ocupado. El 14.7% del personal ocupado cuenta con educación superior, de total que se capacitan, el 53.3% son mujeres y el poco más del 40% declaran que no crecen por falta de crédito. El porcentaje de pymes que no ha solicitado apoyos por falta de información, aquí no es, vamos, las pymes no tienen la culpa que no tengan información, yo creo que ahí los que ofrecen esos apoyos son los culpables de que las pymes no conozcan esta información. Es más alto en el norte del país, chiciosamente. En este sentido, Tlaxcala se ubica en el penúltimo rango a nivel nacional, con un porcentaje de .49 y .54, junto con tres entidades más que son Tabasco, Jalisco y Baja California. Para las empresas pequeñas, las características a nivel nacional son 40 de cada 100 solucionan los problemas del proceso de producción, 2 de cada 100 participan en cadenas de valor, el 24.4% señalan que no crecen debido al exceso de número de trámites e impuestos. Tlaxcala tiene, como sí sabemos, que ha venido con una dinámica muy interesante en la parte de lo que es la industria automotriz, con sus autoparts, etc. Allí andamos en el primer rango de productividad. Este rango de productividad es un índice que se calcula de una manera así medio chistosita, pero bueno, son cocientes de los costos promedios de sus insumos, de cada una de las empresas, su promedio y ver cómo van cada una. En forma individual, las empresas que sacamos nosotros datos de las 521, fuimos sacando los promedios y de ahí sale esa productividad. La encuesta en Tlaxcala se realizó con 522 empresas, de las cuales el 98% se tuvo respuesta del 1 de junio al 31 de julio del 2015. Leonel López, Sistema de Noticias. Gracias. Gracias.